Gracias. A continuación el tema, políticas del espectro y nuevo modelo de gestión. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos esta oportunidad que nos da Naisp y especialmente el señor Jaime, por esta oportunidad de reencontrarnos. Para hacer este intercambio como grupo de interés para la ANE, que por supuesto es un recurso valioso y de hecho lo van a ver en el transcurso de la presentación porque como grupo de interés es un recurso valioso para nosotros para poder invertir en ese recurso tan especial que administramos nosotros que es el espectro radioeléctrico. Vamos a mirar qué es la política de espectro. La política de espectro básicamente es la materialización de esa planeación estratégica ligada al plan nacional de gestión de los recursos para un proyecto o para un periodo largo de cuatro años. Vamos a ver en qué consiste la política de espectro y asociado a la política de espectro, pues vamos a mirar qué se materializa inicialmente en el modelo de gestión de espectro. El objeto de la política es modernizar la gestión del espectro radioeléctrico para soportar la transformación digital. Ustedes todos, pues la mayoría saben que una de las metas del plan nacional de desarrollo es la transformación digital, que se aplique la transformación digital en los diferentes aspectos de la vida social, la vida económica para poder traer bienestar a los ciudadanos y por supuesto el espectro radioeléctrico es un recurso que contribuye a llevar esa digitalización a todos los colombianos. Estos son básicamente el marco estratégico sobre el que está soportado la política de espectro que la agencia hizo, se la presentó al Ministerio TIC y el Ministerio lo adoptó por resolución. Pues básicamente está en primer lugar el plan nacional de desarrollo, el plan sectorial de TIC para el periodo 2018-2022. No menos importante la ley de telecomunicaciones expedida en el año 2019, que es la ley 1978. El plan 5G, el plan 5G pues van a ver ustedes en el transcurso de la charla, que es algo muy importante y una meta que tiene también el gobierno nacional. y el plan de transición a nuevas tecnologías, además pues los documentos COMPES que ustedes ven ahí. ¿Cómo nosotros materializamos esa política de espectro? Pues lo primero que hicimos fue mirar las buenas prácticas internacionales que hacen otros organismos reguladores, otros administradores de espectro en otros países, pero también revisamos lo que hacen organismos internacionales que tienen alguna relación con el espectro, por ejemplo la OSD, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el BID, y particularmente a nivel país revisamos los casos de Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, México, lo cual nos da un aporte importante de revisar cómo estamos nosotros y compararnos con ellos de esas buenas prácticas para definir qué acciones debíamos tomar para avanzar en nuestra gestión del espectro. ¿Cuál es el objetivo primordial de la política que estamos nosotros desarrollando? Maximizar el bienestar social de los colombianos. Eso es un principio traído justamente de la ley 1978, no donde se, digamos, se da un cambio respecto a lo que se pretende con el espectro realéctrico que ya no es básicamente recaudar, recaudar, recoger dinero de los prestadores del servicio, sino más allá de eso, hacer que el espectro aporte para el desarrollo social del país. ¿Qué aspectos identificamos para la política? Pues básicamente nosotros por ahora o antes de esta política teníamos un esquema de gestión del espectro muy rígido, básicamente es lo que técnicamente se denomina como proceso de comando y control, es decir, quien necesitara uso del espectro simplemente se dirigía al ministerio TIC y le pedía el permiso, el ministerio hace sus estudios y decidía si le concede el permiso o no. Bueno, este método pues ha funcionado, pero es un método que para los tiempos modernos con los rápidos cambios tecnológicos que se dan, pues ya no es muy efectivo y eficiente. Ya esos tiempos que se invierten haciendo ese comando y control no dan para la dinámica que requiere la tecnología. ¿Qué otro aspecto importante tenemos? La aproximación de mercado para mejorar la competencia. Pues básicamente antes lo que existiera, que el primero que necesitaba el espectro, o sea el primer necesitado era el primer servido y esto pues no fomentaba la competencia, se podría acaparar el espectro, no se fomentaba la buena prestación del servicio, entonces estos son de los temas que se han revisado en esta política. Enfoque de transformación digital, pues como lo dije en un principio, esa es la base de lo que estamos buscando y como pueden ustedes mirar, la mayor parte de los organismos que consultamos y que tomamos de base para esta política, pues están orientando esa transformación digital en la tecnología 5G. Entonces eso es un factor importante que nosotros tenemos en cuenta. ¿Y cómo lo materializamos? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues básicamente teniendo una planeación a largo plazo que ya les voy a explicar cuando miremos el modelo de vestidos en qué consiste. Inventario de automatización del espectro es muy importante si estamos hablando de transformación digital, pues ya no tiene sentido hacer labores manuales, documentos, escritos físicos, ya todo debe ser digital. Simplificación regulatoria en la medida de lo posible no tiene sentido ponerle carga a los usuarios del espectro cuando no se requieren. Y participación de los múltiples agentes del sector y eso es lo que digamos se materializa con esta charla. Ya vamos a ver más adelante cómo lo hacemos, pero van a ver ustedes que este intercambio de conocimientos, de saberes, es una arista muy importante para gestionar y planificar el espectro. Y finalmente y no menos importante, pues indicadores de uso. Tener control de que lo que se planeó, revisarlo y justamente mirar que esté bien desarrollado. ¿Cómo específicamente cuáles son las líneas de acción que vamos a hacer para materializar o ejecutar esa política? Porque por supuesto ya la empezamos a desarrollar desde el año pasado. En primer lugar, mantener ajustados los procesos al marco legal. Pues hemos encontrado en el diseño de la política, encontramos que a pesar de que hay leyes, decretos, resoluciones, etcétera, que generan las diferentes entidades del sector, pues hay algunos vacíos que son necesarios ajustar. Básicamente muchos de ellos tienen que ver con la relación, por ejemplo, de la Agencia Nacional del Espectro con el MINTIC. Revisar algunos procedimientos en cuanto a la gestión del espectro y en cuanto a la vigilancia y control. Que si bien pareciera que, como les digo, están claros en el papel cuando se van a implementar ya, se van a materializar, pues se encuentran algunos vacíos. Analítica de datos, pues ustedes que son expertos en estos temas digitales, saben que la analítica de datos es un factor muy, muy importante. Hoy en día para poder tomar decisiones basadas en evidencias. Desde entonces, nosotros en la Agencia Nacional del Espectro, desde hace tal vez un par de años ya empezamos a abordar el tema de analítica de datos como un factor importante para tomar decisiones y orientar el curso que debe tener el espectro radioeléctrico. Algo muy importante también es una planeación a largo plazo del uso del espectro. Desafortunadamente en años anteriores cuando el espectro era administrado directamente por el ministerio y en los inicios de la Agencia Nacional del Espectro, pues siempre estábamos como lo que llamamos popularmente tratando de solucionar lo urgente. Lo urgente que algún operador, algún usuario nos pidió, nos sugirió estudiar una banda para un servicio o una aplicación determinada, pues dábamos solución a esa necesidad, pero no mirábamos el espectro con una visión prospectiva que nos permitiera planear a largo plazo qué íbamos a esperar, cuáles eran las necesidades de los diferentes sectores y cómo íbamos nosotros a planificar el uso de las bandas de frecuencia. Entonces, eso lo estamos aplicando a partir de esta política. Otro factor importante, otra línea de acción, son mecanismos flexibles de acceso al espectro. Como les decía en el inicio de la presentación, inicialmente o siempre, casi siempre los mecanismos de gestión del espectro son comando y control. Ahora ya vamos a ver que, y lo que revisamos de esos otros países es que hay otros mecanismos que permiten acceder al espectro de una manera más ágil y eso lo vamos a ver cuando les presente el modelo de gestión. Innovación y gestión del conocimiento, de nuevo y soy reiterativo en este punto, estos intercambios de saberes nos permiten a nosotros conocer las necesidades de los diferentes sectores de la economía, sectores productivos, sectores de telecomunicaciones y eso nos permite orientar nuestras acciones respecto al uso del espectro. Entonces, por eso es muy importante que tengamos estos diálogos, ustedes nos eleven sus inquietudes, sus necesidades de espectro para nosotros tenerlos en cuenta en esas planeaciones que hacemos junto al Ministerio TIC. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de la política de espectro? Pues básicamente ser más ágiles, ser muy rápidos en la asignación del espectro, pues porque como les he mencionado, las empresas, ustedes como usuarios del espectro, en el caso que necesiten una asignación, pues básicamente requieren que sea rápida, que si ustedes tienen una planificación, tienen unos clientes que atender y para eso requieren espectro licenciado, por ejemplo, pues si la licencia les sale un año o dos años después de que la solicitaron, pues seguramente ya no va a tener el efecto que ustedes esperaban y ya no les va a servir. Entonces, ese es el primer factor que vamos a atacar con la política. También lo vamos a abordar con la simplificación de los trámites, pues como les decía, y esto es una política general del Estado, disminuir en la medida de lo posible todos los trámites que se hacen, como les decía ya, no tiene sentido hacer trámites en papel, no tiene sentido pedir documentos que se pueden conseguir en bases de datos, etc. Ese es el otro factor importante que vamos a tener en cuenta. Reducir la carga regulatoria sobre los vigilados, por llamarlo así, sobre los usuarios del espectro. Estamos revisando todos los procedimientos y todas las normas que pedimos para mirar cuáles tienen mérito de que persistan y cómo se pueden simplificar estas normas para no generar cargas innecesarias. Y también insistentemente diseño e implementación de mecanismos de flexibilización de uso del espectro. Esta es una parte un poco álgica, porque muy seguramente va a necesitar unos cambios normativos importantes partiendo posiblemente de decretos y leyes, pero también es un aspecto importante que debemos atacar. Para eso vamos a desarrollar el modelo de gestión, que es el que les voy a mencionar enseguida con los detalles pertinentes. Como les decía, una parte de la materialización de la política de espectro es el nuevo modelo de gestión de espectro. Para recordar rápidamente qué es el proceso de gestión de espectro. La gestión de espectro consiste en un paso de planeación o atribución que, recordando rápidamente, la atribución consiste en definir qué servicios pueden ir en cada banda de frecuencia. Es decir, en dónde se puede utilizar la televisión digital, en dónde va la radiodifusión, en qué banda de frecuencia van los servicios aeronáuticos, en qué bandas de frecuencia hay la posibilidad de usar el espectro a modo libre, en dónde va la telefonía móvil, etcétera, etcétera. Entonces, eso se hace en el proceso de planificación del espectro. Sigue el paso de asignación. El paso de asignación básicamente es indicar cómo las personas naturales o jurídicas acceden al uso del espectro. Si debe mediar un permiso específico para esa empresa, indicándole qué características técnicas debe seguir, cuánto es la duración de ese permiso o si por el contrario se trata de una asignación o permiso a título general, como puede ser, por ejemplo, el uso libre del espectro. Y finalmente, para que esos dos pasos tengan éxito, se sigue un proceso de vigilancia y control que básicamente consiste en verificar que lo que se planeó y asignó, pues en la vida real se cumpla para evitar básicamente que se presenten interferencias perjudiciales. ¿Cuáles son las funciones básicas de la gestión del espectro? No las voy a leer todas, pero básicamente es la planificación normativa del espectro, los esquemas de comprobación técnica y vigilancia del espectro que se hace técnicamente para controlar el espectro y qué tipo de procedimientos se usan cuando se encuentra el uso del espectro no conforme a las normas, cómo se debe hacer la asignación del espectro, cómo se debe tasar, es decir, qué contraprestaciones se deben generar por el uso del espectro, gestión internacional, pues es muy importante. Ustedes entenderán que lo que planificamos en Colombia, el uso de las bandas, pues deben en cierta medida estar armonizadas con las bandas que se utilizan internacionalmente. Entonces, todos estos pasos los debemos seguir en el modelo de gestión. ¿Cómo nosotros implementamos este modelo de gestión? Bueno, o más bien, ¿cómo lo diseñamos? Pues básicamente al igual que en la política, lo que hicimos fue revisar en países desarrollados qué prácticas hacen para gestionar el espectro, cómo hacen sus procesos de asignación, cómo hacen la planificación, cómo hacen la vigilancia y control y también de unos organismos internacionales como los que vimos en la política. De ahí lo que hicimos fue compararnos con cómo estábamos hoy, cómo está el modelo actual de gestión del espectro y lo cruzamos con esas buenas prácticas y también con las necesidades que identificamos del país para gestionar el espectro, que son como ya les decía, una manera más ágil, tener uso flexible del espectro y ahí identificamos unas brechas las cuales nos permitieron planificar o establecer un plan para llevar a cabo el nuevo modelo de gestión del espectro, que básicamente tiene modificaciones desde el ámbito jurídico, desde el ámbito técnico, tiene modificaciones en las herramientas que se utilizan para gestionar el espectro y esto es básicamente con lo que pretendemos implementar o materializar una de las metas de la política de espectro. ¿Cuáles son esos principales inconvenientes o rezagos que identificamos? Pues básicamente que teníamos, como ya les mencioné, tenemos un modelo de gestión de comando y control, debemos avanzar hacia modelos avanzados basados en mercados, es decir, promover la competencia a través del uso del espectro. Para esto se requiere, por supuesto, reglamentar mediante las normas que le competen a la Agencia Nacional del Espectro, al Ministerio y por supuesto las que tengan un carácter superior de ley, llevarlas a cabo. Básicamente, aquí hay unos aspectos en los que me quiero detener porque muy seguramente va a ser de interés de ustedes en su quehacer, en su vida económica, en sus negocios. Resulta que, como les decía, nosotros tenemos que migrar a modelos avanzados de acceso al espectro, es decir, acceso no licenciado. Para eso lo que identificamos es que internacionalmente los países avanzados tienen básicamente esos tres mecanismos de acceso que consisten en acceso dinámico al espectro, acceso oportunista al espectro, esas son las siglas que estoy indicando, y acceso concurrente al espectro. Esto puede sonar técnicamente complejo, pero básicamente en qué consiste. Pues básicamente que aquellos usuarios que pueden acceder de manera gratuita, por ponerle un nombre específico al espectro, o de manera libre, puedan convivir con otros usuarios del espectro que lo tienen de manera licenciada a título primario. ¿Qué es esto de título primario y título secundario? Título primario es cuando se le asigna el espectro a una empresa para su uso y está protegida contra interferencias. ¿Y qué es el título secundario? Pues es básicamente un uso del espectro generalmente de manera libre, pero que no tiene protección contra interferencias. Es decir, debe tolerar las interferencias de quien usa el espectro a título primario y debe garantizar que no le va a causar interferencias a ese usuario que lo tiene a título primario. Inicialmente podríamos mirar que, pero no, esta es una desventaja para los que están a título secundario, pero no, esto simplemente, y de ahí sus nombres de dinámico, oportunista o concurrente. Básicamente lo que se hace es que técnicamente ya es posible que los equipos de radio tengan alguna inteligencia para detectar cuál es el espectro que no está utilizado en una zona determinada y en un ancho de bando específico. Entonces, dependiendo de la inteligencia y los mecanismos que implemente el organismo regulador, pues simplemente lo que se hace es que ese radio identifica esos espacios de espectro que no están siendo utilizados y accede a ellos para, pues por supuesto, para transmitir información. ¿Cuál es el ejemplo más evidente de este tipo de modelos? Pues el uso de los espacios en blanco que nosotros en otra charla ya les hemos mencionado que consiste, por ejemplo, en que el uso de la banda de televisión puede ser utilizada para otros servicios en aquellas zonas del país donde todos los canales de televisión no son utilizados, que por supuesto son muchas las zonas donde se puede hacer uso de ese espectro, por supuesto asegurando una consulta en una base de datos para verificar que esos canales no están asignados en esa zona. ¿Perdón? Digamos que esa pregunta suya me quita una gran noticia que les quería traer. Resulta que nosotros, esa base de datos era manual hasta la semana pasada. Se debía acceder, hacer una solicitud y les decía, pues no estábamos en las mecánicas que nos trae esta transformación digital. La semana pasada ya se puso en servicio la base de datos de manera interactiva, automática. Entonces, si alguna persona quiere hacer uso de espacios en blanco, recordemos que los espacios en blanco y les reitero son espacios en las bandas atribuidas a televisión, radio difusión de televisión que no están siendo usadas en algunas zonas del país que como les digo son muchas. Donde hay un mayor uso de las bandas de televisión pues justamente son en las principales ciudades pero en el resto del país esos canales no están siendo usados. Entonces, esa base de datos que acabamos de lanzar al servicio de manera automatizada pues permite simplemente que accediendo a la misma ella ya le indique al solicitante qué canales puede utilizar en una determinada región pues por supuesto siguiendo las características técnicas que están especificadas en la resolución 105 para el uso de este espectro. Digamos que la pregunta es valiosa y esa era la noticia que les traía hoy. ¿Cómo más nos soportamos en este modelo de gestión? Básicamente requerimos un sistema automatizado para gestión del espectro. Actualmente pues no lo dije explícitamente pero las funciones de gestión del espectro están compartidas entre el Ministerio TIC que hace digamos las funciones administrativas y legales para asignar el espectro y la Agencia Nacional del Espectro que hace las labores técnicas de acuerdo a las solicitudes de MINTIC El Ministerio tiene unas herramientas tecnológicas que utiliza nosotros tenemos otras y en suma esa es una gran cantidad de herramientas que no se hablan directamente algunas se hablan pero muy incipientemente entonces lo que se plantea en el nuevo modelo de gestión es tener algo que se ha denominado Sistema Único de Gestión del Espectro Radioeléctrico eso lo que busca es por un lado mirar que las herramientas que tiene la ANE y el Ministerio pues puedan interactuar pero más allá de eso es tener un sistema unificado transversal que facilite la gestión del espectro ¿Qué otro problema encontramos nosotros específicamente en el proceso de planeación del espectro? Estos son ya pues temas administrativos no voy a tener mucho en ellos establecer roles claros entre la ANE y el MINTIC hay algunos como les decía algunos vacíos en cuanto a temas algunos temas que debe tratar el Ministerio otros temas que debe tratar la ANE entonces digamos ese es un tema un poco interno de las dos entidades y se busca aclararlo toma decisiones a través del consejo directivo este es un paréntesis las decisiones que toma la ANE respecto al uso y planeación del espectro las debe someter a un consejo directivo que pues básicamente está conformado en su mayoría por personas la ministra TIC o el ministro TIC el viceministro TIC el director de comunicaciones el director del fondo TIC etcétera entonces esa interacción se debe mejorar se debe mejorar también la gestión internacional la valoración del espectro y contraprestaciones recordemos que como está la ley hoy en día nosotros proponemos los parámetros de contraprestación al MINTIC y el ministerio es finalmente quien adopta la contraprestación que se debe hacer como les decía una planeación a largo plazo la debemos hacer los que de pronto están pendientes de las propuestas regulatorias que emite la agencia se podrán haber dado cuenta que en los últimos meses nosotros publicamos algo que se llama el plan de gestión del espectro a 5 años el PMG 5 básicamente esta es la primera materialización o una de las materializaciones del nuevo modelo de gestión donde le proponemos al sector de telecomunicaciones unas actividades que vamos a hacer en los próximos 5 años para gestionar el espectro eso estuvo publicado y se recibieron observaciones hasta el pasado 22 de noviembre en el macro proceso de asignación y voy a agilizar un poco la presentación para no pasarme tanto el tiempo se busca como les digo establecer unos tiempos con los cuales los usuarios puedan contar cuánto se les va a demorar su solicitud de espectro cuando la piden actualmente no existen no existen tiempos dependiendo de la cantidad de solicitudes que tengan MENTIC y LADAN y pues se empieza a hacer su mejor esfuerzo para empezar a estudiar y dar respuesta a cada una de esas solicitudes pero no da un tiempo cierto entonces con el nuevo modelo se busca dar certeza cuánto tiempo se le va a dar respuesta y para esto pues se están creando pues mecanismos de autogestión de que los usuarios del espectro ya puedan acceder a herramientas por ejemplo de simulación para saber qué cubrimiento van a tener sus redes y qué posibles interferencias van a tener entonces esto ya va a agilizar mucho más el proceso que se debe reglamentar también la sesión del espectro el ministerio ya propuso un decreto para reglamentar esta sesión del espectro utilización del espectro subutilizado por IMT pues una ustedes pueden saber por los indicadores que uno de los temas que más nos agobia es que los operadores quienes prestan servicios móviles de telecomunicaciones pues prestan sus servicios donde hay zonas donde les representa una retribución económica y en aquellas zonas apartadas pues no prestan el servicio y ese espectro no se puede utilizar porque ellos lo tienen asignado totalmente a nivel nacional eso se va a mejorar con este modelo de gestión y mejorar el espectro el esquema de relacionamiento con las fuerzas militares y de policía dado que ellos por cuestiones de seguridad nacional tienen pues unos usos especiales y preponderantes respecto al espectro radioeléctrico en cuanto a vigilancia y control que es otro de los procesos que se hacen en la gestión del espectro definir modelos de vigilancia técnica que sean menos costosos desafortunadamente todos los elementos que se utilizan para vigilar y controlar el espectro eléctrico desde el punto de vista técnico son demasiado costosos para nosotros tener una cobertura nacional en cuanto a estaciones de monitoreo debemos hacer grandes esfuerzos económicos para eso entonces estamos orientados a cambiar ese modelo ya que pues el estado del arte nos permite contar con equipos de más bajo costo también tiempos de respuesta en las investigaciones cuando los usuarios del espectro nos llegan a una queja de interferencia pues por supuesto le interesa que esa solución de esa interferencia se presente muy rápidamente y no tener que esperar tiempos demasiado pronunciados de 3, 4, 5, 6 meses en los cuales él no va a poder utilizar ese espectro o al menos en las condiciones de calidad que necesita desde otro punto de vista y es otro tema que vamos a ver a continuación buscamos eliminar las barreras que haya para el despliegue de infraestructura específicamente para el despliegue de antenas y como les digo solo vamos a mirar en detalle enseguida también los efectos de los campos electromagnéticos que eso contribuye a que existan barreras al despliegue entonces tenemos nosotros la obligación y la función de promover hacer divulgación de que esos riesgos que la gente percibe del espectro eléctrico no son de la magnitud con que ellos lo perciben básicamente este es el esquema que se contempla para el modelo de gestión donde hay una interacción entre los diferentes procesos de planeación asignación y vigilancia y se prevé que hay unos procesos soportes institucionales el marco jurídico y sobre todo como les decía sistemas de información actualizados ¿cuáles son los principios orientadores? uso adecuado eficiente del espectro promover la libre competencia promover la seguridad y defensa de la de la nación la flexibilidad en la gestión del espectro esos son básicamente los principios que nosotros tenemos en cuenta para este nuevo modelo de gestión ¿cómo lo estamos haciendo? esta es nuestra hoja de ruta realizar lo primero que estamos haciendo es verificar nuestros procedimientos internos al interior de la ANE también al interior del ministerio buscamos estamos haciendo una revisión juiciosa de la normatividad que hemos despedido para mirar qué debemos ajustar para simplificarla mejorar la interacción o los canales de comunicación con los grupos de interés esto también como les decía es una parte muy valiosa pues para básicamente entender cuáles son las necesidades de los usuarios del espectro y qué respuesta esperan tener de nosotros y luego implementar los tres macro procesos que acabamos de mirar planeación gestión y asignación miremos rápidamente este tema que me pidieron traer a colación voy a empezar digamos por el final ¿cómo se debería hacer en términos ideales el despliegue de infraestructura o lo que compete a la ANE el despliegue de antenas? Pues básicamente hay varios intereses que atender por parte de la ciudadanía en primer lugar está su bienestar y salud que nosotros como entidad o como ANE debemos garantizar esto es básicamente el control de los campos electromagnéticos ¿qué otro interés persigue la ciudadanía para el despliegue de infraestructura? Pues básicamente que haya un urbanismo ordenado que no se presenten o se desplieguen elementos que hagan menos agradable el entorno en el que ellos se encuentran esto particularmente tiene mucho interés en los bienes de interés cultural que protege el ministerio de cultura y las secretarias de cultura municipal cuando así es su competencia entonces en realidad lo que se busca esa armonía con el entorno se plasma en los planes de urbanismo que ejecutan las autoridades locales y cuál es ese otro interés que digamos a veces se les olvida a los ciudadanos y les interesa pues básicamente que les presten buenos servicios de telecomunicaciones este equilibrio se debe mantener básicamente para conservar los intereses de los ciudadanos y por supuesto hay responsables de encargarse de cada una de estas aristas el problema como lo vamos a ver adelante es cuando los responsables de cada una de estas aristas se empiezan a pasar a una de las otras aristas valga la redundancia esto es lo que normalmente sucede y hace que se presenten barreras básicamente que son las barreras cuando en alguna de las normas bien sea nacional o local se colocan especificaciones técnicas que no tienen sustento para soportarlas es decir por ejemplo cuando las autoridades territoriales pretendiendo proteger la salud de los ciudadanos colocan en sus normas medidas de protección en cuanto por ejemplo a campos electromagnéticos como les decía hace un momento la agencia nacional del espectro es quien se encarga legalmente de acuerdo a la ley 1978 y anteriormente a la ley 1753 2015 es la encargada de establecer los límites de campos electromagnéticos indicar las condiciones para que esos límites se cumplen y por supuesto vigilar y controlar que se cumplan entonces aquí encontramos el primer problema cuando las autoridades territoriales en sus normas locales en sus planes de ordenamiento territorial empiezan a hacer especificaciones pretendiendo proteger la ciudadanía mediante distancias de las estaciones o antenas respecto al público o prohibiendo que por ejemplo se hagan despliegues cerca de hospitales y colegios pues sencillamente esto ya crea una distorsión de desequilibrio que debe haber lo mismo sucede cuando esa armonía del entorno prima sobre el interés de los servicios de telecomunicación es decir cuando las administraciones locales exageran las normas para evitar el despliegue porque aparentemente eso no es estéticamente visto con el entorno urbano entonces prohíben el despliegue de antenas en algunas zonas pero no miran el perjuicio que eso tiene sobre los servicios de telecomunicaciones y ahí es donde todas estas otras aristas como les mencionaba empiezan a presionar este otro interés de los ciudadanos que incluso ellos mismos a veces desconocen o se les olvida porque por ejemplo ellos no quieren que les coloquen una antena cerca de su casa pero si quieren tener una muy buena calidad de los servicios de telecomunicaciones a veces eso no es posible porque pues ustedes como muchos que saben desde el punto de vista técnico se requiere una distribución casi que uniforme de la infraestructura para prestar servicios a todos los interesados qué tipo de barreras existen esto es tomado del código de buenas prácticas de la CRC básicamente poner requisitos administrativos sin sustento como ya les decía poner limitaciones de distancias respecto a zonas residenciales poner requisitos de distancia respecto a una estación y otra recordemos que esto debe primar los criterios técnicos por encima de los criterios urbanísticos limitación de altura de las infraestructuras ustedes como pues los que son técnicos saben que entre más altura tenga un sistema de telecomunicaciones pues eso evita que se tengan que tener más sistemas de telecomunicaciones para darle cobertura horaria prohibición de estaciones o de despliegue de infraestructura en zonas públicas los parques no tenemos por qué nosotros estar condicionados a que los parques los estadios por ejemplo no tengan cobertura de telecomunicaciones y en general todo este tipo de clasificación es lo que desafortunadamente nos lleva a que se presenten barreras y eso es de lo que se encarga la CRC junto con la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio TIC de evitar que ocurra especialmente en las normas locales ¿cuáles son esos requisitos que deben primar para el despliegue de infraestructura? eso está contenido en el decreto 1370 de 2018 pues básicamente un certificado de inscripción al registro de un COTIC pues básicamente para garantizar que esa infraestructura si va a ser utilizada para prestar servicios de telecomunicaciones un plano de localización normalmente basado en los elementos que promueve el Instituto Geográfico Agustín Codazzi este tema que ya es una condición de las normas locales es la licencia de construcción pero digamos no debe ser una licencia de construcción indiscriminada porque en muchos de los casos no se debe pedir licencia de construcción por ejemplo cuando se pretenden desplegar estaciones o antenas de bajo impacto es decir que por su reducido tamaño y peso no requiere una infraestructura de soporte pues no media una licencia de construcción y finalmente los requisitos que establezca la agencia nacional del espectro en cuanto al cumplimiento de campos electromagnéticos esto es básicamente la reiteración que no le corresponde a las autoridades locales poner requisitos relacionados con el cumplimiento de los campos electromagnéticos pero que debemos hacer para que para que no hayan barreras y porque o como cada actor involucrado en el despliegue pone su contribución para que no existan barreras pues básicamente las autoridades territoriales deben remover las barreras que hay en sus normas locales esto es un requisito puesto en la ley debe promover el despliegue pero debe ir más allá o sea no basta con que las las administraciones locales remuevan las barreras y promuevan el despliegue sino también deben digamos empoderarse de ese uso de las que deben dar de las TIC para el desarrollo de su territorio deben involucrarse más y no ver como si las TIC o la infraestructura de telecomunicaciones fuera algo aparte que no los afecta a ellos y que no afecta a su ciudadanía vigilar y controlar por supuesto que lo que ellos espienen sus normas por supuesto sus normas ajustadas pues se cumpla de manera adecuada a las autoridades nacionales que nos corresponde pues también promover el despliegue informar y divulgar específicamente a nosotros como agencia nacional del espectro nos corresponde divulgar a la ciudadanía que esa percepción del riesgo de los campos electromagnéticos no es tal y para ello nos apoyamos de los estudios científicos que existen a nivel internacional avalados por la organización mundial de la salud y también vigilar y controlar que por ejemplo esos campos electromagnéticos esos límites que deben cumplir quienes despliegan infraestructura de radiocomunicaciones se cumplan ¿qué les corresponde a las a las empresas que despliegan infraestructura? pues cumplir las normas ese es el primer el primer aspecto no por su necesidad de desplegar rápidamente de prestar sus servicios deben transgredir las normas porque eso ya empieza a desbalancear ese equilibrio que esperamos tener entre los diferentes actores aplicar buenas prácticas por ejemplo si bien en algunas normas o no se solicita en todas las normas que haya o que se hagan buenas prácticas de mimetización de sus antenas pues si yo puedo desplegar una antena o un soporte que sea menos impactante ante el medio al entorno pues lo debo hacer porque de esa manera ya me evito problemas con la comunidad con las autoridades porque tengamos en cuenta que lo que la gente no ve pues no le ve no le ve problemas y nosotros tenemos una infraestructura que la gente no la observa pues muy seguramente no se va a quejar de esa infraestructura otro aspecto muy importante es la compartición de infraestructura eso evita que tengamos que duplicar y triplicar especialmente la infraestructura soporte y finalmente cuál es el deber de los ciudadanos en cuanto a despliegue de infraestructura pues informarse nosotros y en general también las autoridades locales hacen esfuerzo o hacemos esfuerzo para informarle a los ciudadanos todos los aspectos que tienen que ver con el despliegue de infraestructura y no solamente esos aspectos que tienen que ver sino cuáles son los beneficios de las telecomunicaciones para que ellos no vean que es algo aparte y que eso no los afecta positivamente sino es que básicamente esa infraestructura es para su beneficio listo ese era el mensaje que les quería traer hoy no me quiero despedir sin antes invitarlos a que ustedes y les reitero son una parte importante en vista de esta nueva política de espectro y este modelo de gestión en vista de que ustedes son un apoyo o si me permiten la palabra son un aliado valioso que están llevando los servicios de telecomunicaciones a ciertas poblaciones que normalmente a las que no llegan los operadores poderosos si me permiten también la palabra entonces a eso es lo que tenemos que nosotros enfocarnos y los invitamos a que nos planteen sus necesidades lo que ustedes vean las tecnologías que en sus vigilancias tecnológicas que hacen en sus contactos que tienen con sus proveedores de equipos vean y observen que de acuerdo a las normas que tenemos no se pueden implementar pues hablemos porque puede ser básicamente unos mecanismos de que haya soluciones económicas que sean viables y eso pues nos puede invitar a nosotros justamente a modificar las normas para darle cabida a esa tecnología muchas gracias muchas gracias al ingeniero Álvaro Casayas de la Agencia Nacional del Espectro alguien tiene alguna pregunta bueno si tenemos preguntas por favor se identifican buenos días muchas gracias Ana María Martínez soy SP del Valle del Cauca yo tengo una pregunta en cuanto a los requisitos que usted decía de para las torres manejamos diferentes tipos de torres están las las torres arreostradas los monopulos y están las las torres como la que usted mostró cuando hablamos de las torres arreostradas que son las que que tienen los sensores nosotros no las ponemos desde el piso muchas veces sino en terrazas de algunas viviendas esas torres tienen que tener todo ese procedimiento o ahí se lleva a otro procedimiento otra pregunta es en el tema despliegue de infraestructura muchas veces nos encontramos que no es ni la alcaldía ni el ministerio son las juntas de acción comunal que siempre buscan un lucro y dicen no si usted no me paga tanto uno o dos millones de pesos por prestar servicio acá nosotros no lo dejamos entonces cuando sucedan esas cosas que uno sabe que están por fuera de la norma la ANE nos acompaña para hacer un proceso con esa comunidad y decirle que nosotros no somos los malos antes llegamos a prestar un servicio gracias gracias por la pregunta la primera la primera dependemos mucho del tercer requisito que les informé resulta que por digamos por autonomía de las autoridades territoriales ellos son digamos tienen esa facultad de establecer que reglas establecen para que se desplieguen obras civiles en su territorio entonces en ese caso el caso específico que me pone ejemplo de las de las de las torres o mástiles que se ponen en una terraza pues ya depende de las normas locales que existan en ese municipio sin embargo todos los otros requisitos el requisito de los campos electromagnéticos el requisito de estar en el registro único TIC si se debe conservar pero esa parte ese ese requisito para para el despliegue en una terraza pues ya depende de las de las normas locales la CRC y este ya 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 digamos es un campo de 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 control de la CRC la CRC hace una revisión juiciosa de esas normas locales por ejemplo si cuando alguien va a desplegar una una torre templeteada por decirlo así en una terraza el 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 la autoridad local está poniendo más requisitos de los que debiera tener por ejemplo no soy ingeniero civil pero les digo algo que que he visto que ocurre que debe conservar una una distancia mínima frente a los otros predios si eso no tiene sustento técnico desde el punto de vista de ingeniería civil pues debiera remover esa ese requisito entonces ese tema lo maneja la 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 CRC y el segundo tema normalmente esa es una de las barreras típicas que identifica la CRC no se debe tener aval de la comunidad para el despliegue infraestructural las juntas de acción comunal que son digamos una 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 institución por decirlo así que 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 recoge los deseos de la comunidad pues no debiera tener participación en cuanto a despliegue infraestructura porque desafortunadamente ellos no conocen los beneficios y por qué se necesita esa infraestructura en esos casos y cuando se oponen a ese despliegue y está ligado específicamente al temor de los campos electromagnéticos pues sí pueden recurrir a nosotros pero cuando en las normas locales ya existe ese requisito que se haga esa divulgación con las juntas de acción comunal pues eso ya en sí ya es una barrera y se debe digamos elevar la solicitud a la CRC para que le exprese a la autoridad local que no debe tener ese tipo de requisitos para que se permita el despliegue tenemos otras preguntas recuerden identificarse por favor buenos días silvestre rojas otis comunicaciones tengo como tres preguntas la primera no sé por qué insisten en la banda de los espacios en blanco si solo tienen espacios de 10 megahertz si estoy equivocado me corrige lo cual va a permitir un ancho de banda realmente ilimitado y el costo de los equipos como son masivos obviamente son muy altos otra el tema de infraestructura pues gracias a Dios estamos en lugares muy rurales donde la autoridad local es muy poco el inconveniente que nos coloca de tal manera que no es es problema pero el mayor problema que si tenemos es que la banda de 5-8 y la banda 2-4 que es las bandas que empleamos y donde hay mayor número de distribución de equipos a menor costo es decir lo que nos hace competitivos ya están full estamos reventados ya no hay donde meter una frecuencia que nos pase una mejor capacidad porque en lugar el gobierno de tratar de buscar cosas muy difíciles como los espacios en blanco no nos asigna de alguna manera algún oncho de banda que podamos trabajar operadores pequeños nacientes como nosotros en otros lugares que nos permiten llegar obviamente con buenas capacidades de conectividad y servicios de acceso a internet casi que esas son las dos preguntas que quisiera ingeniero gracias vale muy rápidamente porque digamos las dos preguntas tienen mucho que ver en primer lugar respecto a los los TVYs pero los espacios en blanco de televisión es una tecnología que si bien no reúne o no da satisfacción a todas las necesidades que pueden surgir para llevar las telecomunicaciones el internet a zonas apartadas pues si es un apoyo es un apoyo ¿por qué? porque si bien como usted lo ve pues pueden comparativamente con los equipos de otras tecnologías como las de 5X las de los de 2.4 pueden resultar un poco más costosos pues las experiencias o los pilotos que se han hecho hasta ahora pues digamos que también se representan ahorro en otros aspectos por ejemplo algunos pilotos o varios de los pilotos que se han hecho de TVYs lo que hacen es aprovechar la infraestructura soporte justamente de los canales de televisión para adosar sus antenas que son de reducido tamaño eso permite pues llevar el internet y compensar de alguna manera esos costos que se necesitan para tener la infraestructura completa porque pues como ustedes muy bien deben saber pues la infraestructura soporte también puede resultar costosa una torre autosoportada de 30 metros fácilmente puede estar entre dependiendo del lugar entre 50 a 100 millones de pesos entonces es esos cosas digamos que el mensaje acá es que no es la única tecnología por supuesto no se pretende que los espacios en blanco sea la solución para única para llevar las comunicaciones o las telecomunicaciones a los lugares apartados pero digamos que si apoya se apoya porque básicamente lo que hacemos es aprovechar ese espectro que no está utilizado el otro beneficio es que es también un espectro gratuito y respecto a su otra pregunta que también es muy valiosa y de ahí lo que les he dicho como por tercera vez la reiteración estos espacios son útiles ahí los invitamos a ustedes a que nos hagan propuestas de qué equipos conocen que pueden suplir estas necesidades para llevar las telecomunicaciones o las TIC a zonas apartadas de manera libre desafortunadamente nosotros no podemos y por principio normalmente no definimos un espectro para por decirlo así para una gremiación específica sino generalmente se establecen unas condiciones de uso de la banda y también unos servicios a alto rango por ejemplo servicio fijo servicio móvil redes LAN y la alámbrica etcétera nosotros estamos trabajando en identificar otras bandas quienes de pronto quienes sean hayan sido muy vigilantes de lo que pide la ANE pueden encontrar que nosotros recientemente también publicamos un documento de consulta para el uso de la banda de 900 MHz de repente que la banda de 900 MHz anteriormente era desde 902 hasta 928 totalmente de uso libre y de hecho ahí se podían implementar soluciones como las que ustedes necesitan hace tal vez unos si la memoria no me falla unos 4 o 5 años se dividió esa banda dejando solamente una porción creo que es la parte superior desde 908 a 915 solamente para uso libre y el otro se dejó para otros otro tipo de usos del espectro acceso a un alámbrico ese tipo de cosas en esa publicación en esa consulta que hicimos vimos que muchas personas lo que nos dijeron oiga por favor vuelvan a dejar esa banda de uso libre porque nosotros le podemos sacar el jugo a esa banda para dar soluciones esa es la invitación que ustedes nos propongan ese tipo de soluciones que ustedes que tienen contacto con el mercado con la oferta de equipos vean que les puede resultar conveniente y nosotros la estudiamos para mirar si efectivamente a nivel país es una buena solución entonces por supuesto que es una buena opción y nosotros estamos en disposición de estudiarla tenemos otra pregunta aquí la misma pregunta de las bandas todas las de 900 ahora está muy de moda la banda de 6 gigahercios pero sigue siendo licenciada en la mayoría de partes del mundo la están abriendo ya a los WIS a los WIRELS ISP ustedes han tenido ese planteamiento está donde porque tengo entendido que con algunos niveles de potencia está libre ese es un es un tema digamos súper crítico y súper clave que estamos estudiando en este momento de hecho nosotros tenemos aún abierta la consulta pública para el uso de la banda de 6 gigahercios porque si una posición es utilizarla para promover el wifi en la banda 6 extendida como lo hace específicamente Estados Unidos y otros países de la región como Brasil también adoptó eso pero también por otro lado el sector de comunicaciones móviles lo ha identificado que puede ser una banda valiosa para para prestar servicios móviles de comunicaciones entonces el tema la verdad y les digo honestamente el tema es complejo por eso es que nosotros hemos tenido abierta esa consulta mucho tiempo como les digo la 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 prorrogamos la recepción de opiniones a ese respecto hasta el 30 de noviembre por supuesto para tomar la mejor decisión para el país pero mi mensaje es que está en estudio está en estudio y estamos recibiendo justamente este tipo de observaciones de todo el sector para por supuesto como les digo tomar la mejor decisión para el país tenemos nuestra última pregunta buenos días soy Juan Carlos Rodríguez de la empresa Fidelity Networks aprovechando la segunda pregunta que hace el compañero como cambiando un poquito la pregunta han considerado pues sé que está en estudio como dice lo de las 6 gigas pero han considerado abrir otras bandas un ejemplo son equipos que se están desplegando en 60 gigahertz y en 80 gigahertz que la zona de Fresnel nos ya digamos como tal que la zona de Fresnel que la zona de Fresnel